Ministerio del Interior Ministerio del Interior Ministerio del Interior Ministerio de Salud de manera muy eficiente y el Ministerio del Deporte que estuvo antes de ayer. Se han instalado muchas luminarias, se ha comenzado a limpiar toda la basura, se ha comenzado una tala de árboles en concordancia con la gente, de acuerdo con la gente. Entonces el impacto que se está teniendo acá por la presencia de la Policía Nacional, que es permanente, es un impacto notable. La gente lo ha reconocido, lo está viendo. Estoy muy agradecida, al menos personalmente, para mí, para mi familia, porque yo soy un poco más antigua de las demás. Yo soy ya cerca de los 50 años de aquí. Antes esto era tan lindo que usted venía, su casa le dejaba abierta, usted no tenía ningún problema. Pero hace unos tres años de acá se da almacén. Así que pero ahora como vean semejante, cosas tan bonitas, les agradezco. Más que nada al señor ministro, al señor presidente y que no nos lo olviden. Tenemos muchas necesidades, muchas. Y ojalá pues nos ayuden. Así que muy agradecida, demasiado. El corazón está para todos ustedes. Y ojalá Dios les ayude. Realmente estamos muy contentos porque realmente este espacio no se podía acceder hasta acá porque estaba lleno de maleza, gente que dañaba los parques. Y mira, ahora hemos tenido la oportunidad de subir hasta acá y divertirnos en familia. Es muy importante y muy bonito. Y de verdad estamos muy orgullosos también de nuestro corazón, de las obras que están haciendo. Gracias.